Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la actividad de esta mañana, agradeciéndole su presencia a los estudiantes que nos acompañan, a sus profesores, también unos distinguidos invitados especiales que están aquí compartiendo con nosotros. En esto que es una de las conferencias que está dando la Biblioteca Museo, de tratar de examinar asuntos que tienen que ver con política pública, asuntos que tienen que ver con nuestra sociedad puertorriqueña. Y para estas conferencias invitamos a personas que tienen unas características muy específicas. Primero, que combinan unas credenciales y una experiencia en el sector académico. Estamos en un ambiente académico en estos momentos donde se pueden discutir las ideas de una manera muy particular. Y segundo, que tienen también una experiencia vivida en diferentes aspectos de establecer y llevar a cabo política pública en altos niveles del gobierno de Puerto Rico. Y hoy tenemos el privilegio de tener una persona que tiene esas características, esas dos cualidades. El doctor Carlos Colón de Armas, que tiene un doctorado, un PhD, de la Universidad de Purdue, después de haberse graduado con un grado de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente es profesor en la Escuela Graduada de Administración de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en el área de finanzas. Pero también tiene otros roles. Lo habrán visto algunos de ustedes como columnista, como analista de los asuntos de Puerto Rico. Y también trae su experiencia como vicepresidente ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento, que hoy está en específica discusión. Y subdirector ejecutivo con nuestro amigo, el que fuera director, Sergio González, de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que reúne las cualidades que hemos designado para este tipo de conferencias. Y más que nada que trae un tema que es de tremenda actualidad. Para los estudiantes, ustedes saben que hoy ha habido, como dicen, los viajes de las golondrinas que se repiten cada vez que hay algún tipo de ponencia o exposición pública en Washington DC sobre Puerto Rico. Salimos todos en el avión y vamos a Washington. Estamos en medio de ese viaje de las golondrinas hacia Washington DC. Vamos y venimos. Y hoy se discute asuntos específicos sobre la situación fiscal, pero también del desarrollo económico o la falta de desarrollo económico de Puerto Rico. Y creo que tenemos la persona más indicada para su tema, que es desarrollo económico de Puerto Rico, pasado, presente y futuro. Porque hay que ver, no solamente el punto en que estamos hoy, sino cómo llegamos a ese punto. Sin más, el doctor Carlos Colón de Armas. Muchas gracias, doctor Recelló y muy apreciada la invitación para compartir en este foro los foros académicos, que son los que yo prefiero típicamente. Yo quiero comenzar la charla de hoy con dos puntos importantes. Primero, la importancia de siempre que uno toma posturas y recomienda la importancia de examinar los datos y la evidencia disponibles. Ustedes van a ver hoy que yo tomo unas posturas bien diferentes a las que usted está acostumbrado a escuchar en la prensa y escuchar en la radio. Y yo lo que voy a compartir con ustedes principalmente son esa evidencia que yo utilizo para las posturas que tomo. Y una de las cosas que yo observo típicamente es que lo que se dice continuamente y lo que se propone continuamente no está sustentado por los datos. Y eso explica por qué cada vez que hacen algo nuevo seguimos hacia abajo y hacia abajo y no mejoramos porque estamos perdiendo de vista lo que realmente es el problema. Y lo segundo, y esto es particularmente importante en un foro académico, la importancia de ser cuidadoso cuando definimos un problema. Porque si definimos mal un problema, predeterminamos una solución y contaminamos el análisis. Por ejemplo, si usted define el problema como un problema de deudas, usted está predefiniendo la solución. Si usted define el problema como un problema de gasto, usted está de antemano prediciendo la solución sin haber hecho el análisis. Y yo creo que Puerto Rico padece de esos dos problemas, de una falta de analizar los datos y de una incorrecta definición del problema. Y eso nos tiene cada día hacia abajo. Yo quiero compartir con ustedes la economía de Puerto Rico, los datos de la economía de Puerto Rico no se sustenta con los datos. Quiero entrar en la crisis fiscal para ver realmente cuál es el problema y qué lo causó, para poder entender entonces cuáles son las verdaderas soluciones. La inversión en Puerto Rico, a la cual se le ha prestado poca atención, que es la mayor consecuencia negativa de lo que pasó en la crisis fiscal. Un poquito repasar lo que dice nuestra Constitución, a ver qué es lo que ha permitido que aún con lo que dice la Constitución hemos podido hacer lo que está pasando. Y un poquito vernos, no como el ombligo del mundo, sino ver qué ha pasado en Puerto Rico y qué ha pasado a la misma vez en la otra parte del mundo, en el hemisferio y en el mundo entero, para ver cómo nos comparamos. Y entonces terminar con una serie de comentarios sobre cómo yo creo que deben enfocarse en estos problemas para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Les anticipo la respuesta final. Nosotros tenemos unos problemas que la gente los ve como complicados y severos. Mi frustración grande con todo esto no es que estamos enfrentando unos problemas severos. Mi frustración grande con todo esto es lo fácil que sería salir de esto si escuchamos lo que nos dicen los datos y la evidencia. Este mapa yo un día terminé dibujándolo porque no tenía otra forma de argumentar que la forma en que en Puerto Rico se tiende a discutir el desarrollo económico está errada a mi manera de verlo. Cuando hablamos aquí de desarrollo económico, la gente empieza a considerar cómo traemos fondos a Puerto Rico. Y nuestra estrategia económica, a través de los años, ha girado en torno a iniciativas que lo que buscan es cómo traemos más fondos a Puerto Rico. Y yo creo que es importante examinar cuál ha sido el verdadero resultado de una estrategia fundamentada en el pensamiento que ilustra ese mapa. Como esto es un foro académico y yo soy profesor, vamos a empezar por las definiciones. Hay dos medidas macroeconómicas en el mundo por excelencia. Está el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto de Puerto Rico ronda cerca de 70 billones. Y aquí hago un paréntesis gramatical. La palabra correcta es millardos, no billones, pero estamos acostumbrados a ser billones. Así que yo voy a ser billones, aunque gramaticalmente no es lo correcto. Nuestro Producto Nacional Bruto ronda el 70 billones, pero el Producto Interno Bruto excede los 100. A través del mundo entero, la medida que se utiliza en todos los países para medirle el desempeño de las economías es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es una medida que tiene un enfoque geográfico. Y la respuesta que trata de contestar el Producto Interno Bruto es ¿Cuánto se produjo en ese país, en esa región, en ese lugar? ¿Cuánto se produjo allí? El Producto Nacional Bruto, por el contrario, tiene un enfoque de residencia. Lo que nos contesta el Producto Nacional Bruto es ¿Cuánto de lo que se produjo en ese país, en esa región, en ese lugar, lo produjeron los residentes de ese lugar? El primero nos contesta cuánto se produjo allí y cuánto de lo que se produjo allí lo produjeron los que viven allí es lo que nos contesta el Producto Nacional Bruto. Cuando vemos la diferencia principal entre las dos medidas en Puerto Rico es lo cerca de 35 millones que representan las ganancias de los no residentes. Estas son las empresas que operan aquí, pero no son empresas cuya base de operación es Puerto Rico. Si en Puerto Rico utilizamos el Producto Interno Bruto, esa gran diferencia, esos 35 billones entre las dos medidas, nos distorsiona lo que de verdad pasa en la economía de Puerto Rico. Y por eso es que en Puerto Rico los economistas, contrario a lo que se hace en el resto del mundo, utilizamos el Producto Nacional Bruto como medida de desempeño económico para realmente entender qué le pasa al sector local de nuestra economía, que a fin de cuentas es lo que nos debe estar interesando. Con eso en mente, aquí tenemos los datos del Producto Interno Bruto de Puerto Rico, que es la barra roja, contra el Producto Nacional Bruto, que es la barra azul, desde el año 1950 al 2014 y se escogieron esos años porque es la única serie de tiempo que está completa de acuerdo a la Junta de Planificación. Si voy a más atrás, me faltan años. En el año 1950, el Producto Nacional Bruto excedía al Producto Interno Bruto. Eran tan malas las condiciones en Puerto Rico que incluso el capital local se iba de Puerto Rico a buscar otros horizontes. 2014, o sea, 64 años después, esa relación cambió y ahora el 67% del Producto Interno Bruto es comparable con el Producto Nacional Bruto. Si lo queremos ver en una base histórica, pasamos de alrededor del 100%, un poco más del 100% en esa relación, ahora estamos en 60 y pico por ciento. pero realmente con eso no podemos decir mucho porque no sabemos con estos datos solamente si se agrandó el pastel y tenemos un pedazo más pequeño de un pastel más grande, en cuyo caso quizás no habría problema. Por lo tanto, parar el análisis ahí no estaría completo. Hay que entonces dar un paso adicional y comparar el Producto Nacional Bruto y hay que hacerlo per cápita, obviamente, para ser comparable con otros lugares, con otros lugares. Y entonces yo utilicé los Estados Unidos como la base de comparación y tengo aquí los datos del Producto Nacional Bruto por persona de Puerto Rico versus los Estados Unidos en el año 1970 nuestro Producto Nacional Bruto por persona equivalía a 32.8% y eso subió a 35.1% 44 años después. En 44 años hemos avanzado 3% tratando de llegar a lo que se llama en economía convergencia con los Estados. Si usted me pregunta a mí, da pena que en 44 años hemos tenido un avance que represente solamente el 3%. También les compiezo que yo he tenido audiencias que me han dicho gente en la audiencia no, 3% es suficiente en 44 años. A mí no me hace, no me da ninguna satisfacción eso. Si lo queremos ver en términos históricos, en el año 40 eso estaba en 20%. subimos a 32.8% en el 70 subimos a 35 punto algo en el 2010 y hemos quedado en el 35% y pico desde entonces. la economía de Puerto Rico no ha demostrado que ha ido acercándose a la economía de un país desarrollado. Es importante también examinar el crecimiento económico de Puerto Rico y esa gráfica nos presenta cuánto ha crecido anualmente anualmente el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico en términos reales datos desde 1948 al presente. A la izquierda de esa línea azul entrecortada de 1948 a 1979 la economía de Puerto Rico creció en promedio más de 5.5% al año. Eso nos ponía nos puso en un nivel de crecimiento muy bueno incluso estudios económicos nos comparan en ese periodo de tiempo con los famosos tigres asiáticos con los países como Singapur Corea Japón que tuvieron un crecimiento vertiginoso también en unas partes del siglo XX. Luego del 80 ese crecimiento anual de más de 5.5% ha bajado a menos de 1.5%. ¿Qué nos dice esa gráfica? Lo primero que nos dice esa gráfica es nuestro crecimiento económico no se comenzó a debilitar en el 2006. Nuestro crecimiento económico se comenzó a debilitar desde los años 70. Nuestra crisis económica no es un fenómeno reciente es un fenómeno que viene pasando desde la década de los 70. Y es importante notar que otras cosas ocurrieron en los 70. recuerdan el mapa ¿verdad? El mapa que estaba pensando en cómo traíamos fondos a Puerto Rico. Hay dos programas que han sido responsables de probablemente atraer el mayor número de fondos a Puerto Rico. En 1974 empezó en Puerto Rico en todo su apogeo el programa de cupones de alimentos. Y en 1976 comenzó en Puerto Rico la sección 936. Yo no voy a hablarles de causa y efecto. Yo les voy a hablar de lo que dicen los datos. Una mera correlación estadística no causalidad. Si yo fuera a hablar a base de los datos yo tendría que decir que el deterioro en la economía de Puerto Rico comenzó alrededor de cuando comenzó la sección 936. No obstante usted lo que oye todos los días en la radio y la televisión y en los periódicos es que estamos donde estamos porque terminó la 936. Los datos no me dicen eso. y yo no estoy diciendo que la 936 causó nada. Mi explicación a lo que pasó es otra. Pero el primer gran divorcio que tenemos en Puerto Rico entre los datos y lo que se dice es lo que se dice de la sección 936. 1983 fue cuando comenzó en Puerto Rico a la par con los estados el salario mínimo federal. Eso quiere decir que el salario mínimo federal en Puerto Rico comenzó prácticamente una década después que comenzó el deterioro en la economía de Puerto Rico. En estricta lógica un salario mínimo federal que se implanta una década después que empezó el deterioro no puede haber sido la causa del deterioro. Por lo tanto los que buscan la solución a nuestro problema afectando el salario mínimo federal no están proponiendo eso a base de lo que indica la evidencia. Con esta gráfica yo tengo que pedirle excusas porque no pude incluir en la gráfica la ley de cabotaje. ¿Sabe por qué no pude incluir en la gráfica la ley de cabotaje? Porque la ley de cabotaje se aprobó en 1920. O sea la ley de cabotaje se aprobó alrededor de 55 años antes de que la economía de Puerto Rico comenzara a deteriorarse y 81 años antes de que empezara la crisis fiscal. No hay manera de que yo pueda entender la discusión sobre la ley de cabotaje en Puerto Rico a base de los datos económicos que yo he podido examinar. No obstante esa es una de las propuestas principales que se discute todos los días en Puerto Rico. Claro alguien me podría decir bueno pero es que ese análisis que tú has hecho es incompleto porque tú nada más has mirado a Puerto Rico y qué tal si cuando en Puerto Rico se debilitó la economía también se debilitó en otros lugares entonces tu conclusión no está correcta. Así que yo lo que hice fue hice el mismo análisis no solamente para Puerto Rico sino para los estados de Estados Unidos y en efecto del 48 al 79 no solamente crecíamos a 5.56% como les dije sino que crecíamos más aceleradamente que los estados. Luego del 79 bajamos nuestro crecimiento a 1.28 y sí en los estados se redujo el crecimiento también pero ahora los estados empezaron a crecer más aceleradamente que Puerto Rico. Y entonces alguien me puede decir pero caramba es que esos datos son basados en lo que ha pasado en los últimos años eso es una cosa de hace poco. Pues yo repetí el análisis por décadas y en los años 50 Puerto Rico creció más aceleradamente que los estados de Estados Unidos los años 60 también y en los años 70 pero en la década de los 80 en la década de los 90 en la primera década de este siglo y en lo que va de la segunda década esa tendencia se revirtió. De nuevo lo que dicen los datos es que nuestra economía empezó su deterioro hace mucho tiempo y data desde los 70. Una vez en una audiencia como esta yo presenté esos datos y una persona me dijo eso del Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto eso es filfa eso no mide nada eso le gusta nada más que a ustedes los economistas y la persona me dijo lo que importan son los empleos y el argumento era que la sección 936 mejoró la situación de empleos en Puerto Rico estas cosas no se deben ver a base de anécdotas se deben ver los datos macroeconómicos y yo tomé ese comentario y me fui a mirar los datos de empleo en Puerto Rico y aquí tenemos del año 70 al presente los datos de la tasa de participación y la tasa de desempleo en Puerto Rico como hay demasiados años yo escogí una serie de años para resaltar unos números en 1970 previo a 936 y previo a crisis de petróleo el desempleo en Puerto Rico era 10.3 y en el 70 la tasa de participación era 47.9 esta es una tasa anual ha habido meses en que la tasa de desempleo ha bajado de 10% pero sobre una base anual desde el 70 al presente con 936 sin 936 con crisis de petróleo sin crisis de petróleo con un partido dominando todo el gobierno con otro partido dominando todo el gobierno con gobiernos compartidos no importa como usted lo mire la tasa de desempleo no ha bajado de 10.3 salvo en el año 2000 y no importa como usted lo mire la tasa de participación que teníamos en el 70 no hemos subido de ahí con la única excepción del año 2006 así que aún bajo la mirada del empleo ni aún así podemos argumentar que la estrategia económica que ha seguido Puerto Rico ha sido exitosa entonces hay dos economistas y aquí tengo la cita del estudio William Bommel uno de los autores de este de este estudio lleva por muchos años estando en la lista corta de candidatos a premio Nobel de economía no solamente es un economista reconocido sino conoce a Puerto Rico y estos dos autores dijeron caramba que pasa en Puerto Rico porque Puerto Rico tuvo esos crecimientos vertiginosos en el siglo XX ellos se preguntaron Puerto Rico progresó progresó a mediados del siglo XX porque siguió las recomendaciones de políticas económicas típicas o es que los factores particulares de Puerto Rico provocaron ese crecimiento entonces ellos miraron el Producto Interno Bruto de hecho no miraron el Producto Nacional Bruto miraron el Producto Interno Bruto y trataron de desglosar cuánto del crecimiento en el Producto Interno Bruto se debió a lo que ellos llamaron causas tradicionales de economía ¿qué son causas tradicionales? pues son factores como educación inversión apertura al comercio y entonces dijeron ¿y cuánto del crecimiento se debe a factores como inmigración transferencias de fondos 936 y en efecto el grueso del crecimiento en Puerto Rico obedeció a factores tradicionales de economía de hecho de todos los factores examinados no importa el periodo que escogieran la que menos contribuyó al crecimiento económico de Puerto Rico es la sección 936 hoy en día usted escucha diariamente no pasa un día que yo no lo escucho o lo leo por lo menos las propuestas para arreglar la crisis fiscal en Puerto Rico tienen que basarse en un programa de desarrollo económico mire ¿sabe cuál es la realidad? los que argumentan eso sin querer o queriendo yo no sé están están validando la premisa de que la crisis fiscal que tenemos se debió a que se fuera al 936 y ese grito de buscar un programa de desarrollo económico es tratar de revivirlas yo quisiera que algún día se sentaran a ver los datos y se dieran cuenta que nuestro deterioro económico empezó cuando empezó la 936 y no cuando terminó y que nuestro deterioro realmente se debió a que creyéndonos que la 936 era buena no hicimos la adaptación a la globalización y al libre comercio internacional y nos hemos quedado atrás del mundo entero porque ese apego con la 936 no es que la 936 haya sido mala en sí es que creyéndonos que con eso teníamos todos resueltos no hicimos las adaptaciones que teníamos que hacer en Puerto Rico en los años recientes se sigue hablando de una recesión que empezó en el 2007 la gente se olvida yo no sé si por qué no mira los datos que en el año 2012 Puerto Rico tuvo un crecimiento positivo y en estricta economía la recesión que empezó en el 2006 y 2007 terminó en el 2012 y la que tenemos ahora no es la misma la que tenemos ahora es de nueva creación pero lo que ha pasado en Puerto Rico no solamente se manifiesta en aspectos económicos también se manifiesta en los seres humanos que se han ido de Puerto Rico y aquí están los datos de población luego del año 2000 que alcanzamos nuestro punto de población máximo en 3 millones 808 mil personas estamos prácticamente en 400 mil personas menos en la isla y cada persona que se baja es una persona que consume menos que es menos producción en Puerto Rico que es menos demandas para propiedades que bajan los valores de las propiedades que baja el consumo que bajan los ingresos de los negocios y que baja la actividad económica en Puerto Rico con ese trasfondo económico vamos al fisco ahora el presupuesto consolidado de Puerto Rico ronda los 29 billones de esos 9.8 es el fondo general y el resto es el corporaciones públicas fondos federales el presupuesto que se discute en la prensa típicamente es el del fondo general porque ese es el que se discute en la legislatura el resto del presupuesto se aprueba en las corporaciones públicas o en el congreso de los fondos federales del presupuesto consolidado aquí se me distorsiona un poquito la gráfica pero donde dice pago de la deuda que es en esta parte de azul clarito del país en ese presupuesto y esos son los números del presupuesto aprobado que está disponible en la página de OGP cuando se aprobó el presupuesto lo que había que pagarle a los bonistas este año representaba 15.6% del presupuesto toda la deuda toda 15.6% de los recursos con ese número yo sostengo que la deuda de Puerto Rico es pagable porque si usted me dice a mí que usted no puede de un presupuesto de 29 billones buscar 4 billones y pico para pagar la deuda usted no sabe administrar pero miren la partida de nómina nómina es 25.2% todo el mundo dice que para bajar gastos hay que votar empleado pero el número del presupuesto no dice eso los números del presupuesto dicen que entre nómina y servicios de la deuda tenemos el 50% del presupuesto hay suficiente margen para bajar en otros renglones de hecho yo he argumentado en otros foros que este problema que enfrentamos es multidimensional que no podemos resolver el problema del presupuesto haciendo otro problema más grave y nosotros tenemos unos problemas severos en los sistemas de retiro si usted se pone a resolver el problema del presupuesto votando empleado va a ser más difícil resolver el problema del fondo de retiro hay que tener mucho cuidado como se resuelven los problemas multidimensionales pero no importa lo que yo diga mi apellido es Colón y quien le hace caso a una persona de apellido Colón así que lo que hicieron fue buscarse una persona que se llama de apellido Kriger Ann Kriger a hacerle caso ella trabajó en el Fondo Monetario Internacional esa gente debe saber así que ella escribió un informe y luego el gobernador nombró un grupo de trabajo que basado en ese informe calculó que la deuda el servicio de la deuda en Puerto Rico contrario a lo que dice el presupuesto aprobado no es 15 puntos y pico es 42% este año y como hicieron ellos eso pues utilizaron un servicio de la deuda de 4.130 contra unos ingresos de 9.780 y les dio 42% claro lo hubiera hecho yo un gran pedido yo podía que eso fuera más si eso es fácil ¿cuál es el presupuesto? el oficial 28.808 o sea ¿cómo llegaron al 42%? bueno usaron el 34% de los ingresos y para que no les acusaran que nada más que afectaban alteraban los ingresos pues quitaron un poquito de servicio de la deuda y usaron el 92% del servicio de la deuda ah claro que así les da 42% pero eso no es lo que hace de recursos disponibles de hecho si lo redondeamos estamos hablando 16 contra 42 pero hay que recordar que Ann Krieger no vino aquí contratada por el gobierno Ann Krieger vino contratada por los abogados del gobierno los que estaban diseñando una estrategia para buscar cómo no pagar la deuda en lugar de seguir la tradición en Puerto Rico de cómo vamos a pagarla y aquí está el llamado monstruo de Puerto Rico la deuda pública yo tengo esta gráfica el total de la deuda pública al final de cada cuatrienio yo uso el 30 de junio del año en que termina el término de cada gobernador bajo la premisa de que los primeros seis meses de un término realmente es el efecto del que deja el puesto y en efecto la deuda ha crecido de seis mil y pico millones a setenta y dos mil y pico de millones pero mire que curioso desde el año setenta y siete al dos mil cuatro vimos los datos económicos que estaba pasando en la economía de Puerto Rico se estaba debilitando la economía de Puerto Rico se estaba deteriorando no obstante que se estaba deteriorando la economía y estaba aumentando la deuda el nombre de Puerto Rico era bien respetado en los mercados financieros y la deuda de Puerto Rico estaba bien clasificado sólidamente clasificado pero ven acá no nos dicen que el problema es que se debilitó la economía bueno pues debilitándose la economía la deuda no tenía problema lo primero es que cuando uno analiza datos financieros uno no mira los dólares la única forma de verdaderamente hacer sentido de los datos financieros es ponerlos sobre una base relativa no sé cuántos aquí estudian negocios pero si usted estudia análisis de estado financiero lo primero que le enseñan es los ratios financieros las razones financieras porque usted tiene que poner los datos en forma relativa para hacer sentido de ellos y en el caso de la deuda pública la razón típica que se usa es la deuda como porciento del Producto Nacional Bruto cuando usted hace esa gráfica de ese porciento la forma de la gráfica cambia significativamente ya no es una gráfica creciendo desmedidamente ahora es una gráfica que en el 77 estaba en 73% y tenemos aquí la persona responsable de llevarla a su punto más bajo desde entonces eso bajó a 56% en el año 2001 30 de junio en el año 2001 lo que pasó en Puerto Rico es bien sencillo históricamente Puerto Rico usaba la deuda única y exclusivamente para lo que se debe usar para invertir en actividades de desarrollo económico matemática de tercer grado en una fracción si usted sube el numerador la deuda la fracción sube pero si usted sube el denominador o sea el desarrollo económico crece pues la fracción baja y lo que estamos viendo es que durante esos años hasta el 2004 el efecto acumulado de la deuda era usar deuda para inversión en cuyo caso la economía progresaba y la deuda no era un problema y por eso es que esa deuda estaba bien cotizada y Puerto Rico era respetado los mercados financieros así es que eso nos fuerza a mirar el presupuesto la línea azul entrecortada los ingresos del fondo general la línea roja sólida los desembolsos desde el año 1970 al año 2000 los ingresos y los desembolsos del fondo general estaban prácticamente parejos aquí nos dicen en la prensa todos los días que Puerto Rico tiene un déficit estructural y que incluso se ha dicho que ha habido generaciones de puertorriqueños que nunca han visto un presupuesto balanceado esos datos que ustedes ven ahí yo los recopilé de los estados financieros auditados a mí me da gracia porque en Puerto Rico se discute mucho de los estados financieros del 2014 porque no se han producido y está mal que no se hayan producido pero yo pensaría que si usted cree que eso es importante que usted por lo menos mire los que sí están disponibles hay datos auditados hay estados auditados hasta el 2013 si miráramos los datos auditados hasta el 2013 nos diéramos cuenta que el problema es muy diferente como nos lo han definido observe la línea azul entrecortada deja ver si esto ven esta área aquí ahí fue que se empezó a separar la línea de desembolso con la línea de ingreso yo quiero que ustedes observen la línea roja la línea roja empezó a incrementarse mientras la línea azul seguía su curso de crecimiento fíjese esta línea azul aquí verdad que está creciendo lo que pasa es que mientras la línea azul seguía creciendo la línea roja se disparó así que para de verdad entender qué pasó con la crisis fiscal hay que mirar qué pasó ahí y para ver lo que pasó ahí yo tengo esa tablita en el año 2001 puerto rico tuvo una breve recesión y era lógico que los ingresos del fondo general bajaran por casi 80 millones de dólares pero ese año el déficit no fue 80 fue casi 500 en el año 2002 terminó la recesión los ingresos del fondo general subieron 7% casi 500 millones de incremento no obstante el déficit mil seiscientos y pico de millones año 2003 los ingresos suben 2% año 2004 los ingresos suben 7% año 2005 los ingresos suben 11% y mientras los ingresos están subiendo a unos ritmos robustos el déficit en crescendo pero ven acá no me decían que el problema fue la economía pero es que los déficits empezaron cuando el ingreso estaba subiendo si los ingresos están subiendo el problema no es la economía pero no me dijeron que el problema era la 936 pero es que la 936 terminó en el 2005 y el problema de los déficits empezó en el 2001 como les decía al principio la importancia de ver los datos y no dejarse llevar por lo que suena lógico pero llegó un punto en que la línea azul empezó a bajar y cuando fue ese punto cuando el gobierno formalmente trató de resolver un problema de gasto y claro que es un problema de gasto porque si los ingresos están subiendo y el déficit se está acrecentando el problema es de gasto no es de ingreso cuando trataron de resolver un problema de gasto con impuestos ahí fue que empezó la economía su nuevo deterioro ahí fue que una economía que venía deteriorándose desde los 70 que estaba bien débil le dieron el golpe mortal y yo escucho a la gente y yo veo la prensa parecería como que aquí los ingresos del gobierno están bajando pues estos son los datos que están ahora mismo disponibles en la página web de Hacienda estos son los recaudos de este año la primera columna tiene los recaudos del año fiscal pasado y la segunda tiene lo que hemos recaudado lo que va de año hasta febrero este año se ha recaudado casi 170 millones más que el año pasado Puerto Rico tiene en su fondo general una base de ingresos de alrededor de 9 mil millones sólida lo que pasa es que el presupuesto de este año no era el mismo del año pasado y cuando usted compara con el estimado contra el estimado estamos 200 por debajo si no se hubieran aumentado los gastos no habría problema porque los ingresos siguen creciendo y yo digo que la deuda se puede pagar y la gente dirá pero este loco de donde habla si no hay chavo bueno lo que pasa es que Puerto Rico todos los años tiene un desfase entre los ingresos y los gastos la estructura de ingresos del gobierno es tal que el grueso del ingreso del gobierno le entra en abril ahora esta semana le entra al gobierno el grueso de sus ingresos el año fiscal empezó el primero de julio termina el 30 de junio así que todos los años olvídese si hay crisis o no hay crisis todos los años aún en los mejores años el gobierno de Puerto Rico tiene más gastos que ingresos en los primeros meses y más ingresos que gastos en los segundos meses todos los años el gobierno de Puerto Rico tiene un problema de liquidez por eso no por una crisis pero eso no es problema porque los mercados financieros tienen instrumentos que permiten parear los ingresos y los gastos sin problema pero este gobierno se cerró el acceso a los mercados buscando cómo no pagar en lugar de cómo honrar sus deudas y la liquidez no tiene ni que ver con la crisis económica ni con la fiscal la liquidez es un problema autoinfligido y Argentina está demostrando cómo funcionan los mercados en Argentina la economía no ha cambiado significativamente pero el nuevo presidente cambió su discurso y con meramente cambiar su discurso están a punto de emitir 12 billones de dólares en bonos después de 7 años sin acudir a los mercados con apoyo bipartita con la economía prácticamente igual que la dejó Kirchner claro cuando usted usa la capacidad de deuda para gastar ¿qué es lo que sufre? la inversión ese trabalenguas yo lo memoricé hace mucho tiempo y se me han dicho un dicho que han dicho que he dicho yo ese dicho está mal dicho pues si yo lo hubiera dicho estuviera mejor dicho que el dicho que han dicho que he dicho yo yo no conozco el autor de ese trabalenguas tengo mi sospecha que el autor tiene que haber sido John Maynard Keynes si gastar fuera tan bueno Puerto Rico estaría bollante económicamente entonces usan a Keynes para argumentar el gasto pero Keynes no estuvo a favor del gasto Keynes estaba a favor de la inversión pública y solamente en momentos en que la economía estaba en problemas y que ha pasado en Puerto Rico en Puerto Rico aún con aumentos en ingresos raquíticos siempre hemos seguido buscando la forma de gastar más que los ingresos y lo que ha sufrido es la inversión en Puerto Rico que ha bajado casi 3% en lo que va en los últimos 13 años cuando lo miramos en términos de los últimos 11 años el producto bruto creció de 48 a 69 la inversión bajó de 11.6 a 9 en porcientos de 24% que estaba la inversión en el producto bruto ahora está casi en la mitad y cuando nos comparamos con el resto del mundo por un poquito estamos por arriba de Grecia por debajo de España por debajo de República Dominicana por debajo de Panamá por debajo de Chile y la gran pregunta es si la constitución que tenemos requiere un presupuesto balanceado y así lo requiere porque la constitución dice que los gastos son para funcionamiento y pago de interés y amortización y la sección 7 del artículo 6 dice que los recursos tienen que ser iguales a los gastos ¿cómo es posible que con una constitución que requiere un presupuesto balanceado ante nuestros propios ojos el gobierno todos los años viola esa constitución primero porque la jurisprudencia se ha encargado de evitar que nadie pueda llevar un pleito para exigir que se cumpla la constitución si usted lleva un pleito a un tribunal tiene que tener lo que se llama legitimación activa standing en inglés y todos los pleitos que se llevan el tribunal dice no tiene legitimación activa no se ve el caso así que no hay forma de llevar un caso para exigirle a la legislatura y al gobernador que cumpla con la constitución y segundo en 1974 el entonces secretario de justicia interpretó la palabra recursos que está en la sección 7 que yo hace un momento cité y dice que en recursos cabe deuda desde el 74 por interpretación no tenemos un requisito constitucional de presupuesto balanceado eso hay que cambiarlo hace mucho tiempo que Puerto Rico se divorció del mundo fíjense que aquí tenemos varios países y varios grupos de países Puerto Rico ha estado en negativo todos estos años el resto del mundo solamente estuvo en negativo prácticamente en el 2009 cuando el mundo ha estado bien nosotros estamos mal cuando el mundo está mal nosotros estamos mal y cuando el mundo está mal y sale de estar mal nosotros seguimos mal esto que vivimos es de pura creación criolla como yo digo Puerto Rico lo hace mejor si nos comparamos con los estados menos que el más pobre si nos comparamos con el resto del mundo estamos mejores que algunos peores que algunos básicamente esto voy a saltar porque yo dije todo esto ya en la parte y en esencia lo que estoy diciendo es que el enfoque primero tiene que ser reducir gastos sin afectar la nómina y sin dejar de pagar la deuda vamos a la economía ¿se acuerdan del mapa? pues ese mapa se fundamenta en lo que se dice competitividad de Puerto Rico pues ahí tienen lo que un premio noble de economía dicen de competitividad una palabra sin sentido no se aplica a economía de países y la obsesión con la competitividad no solamente es mala no solamente es incorrecta sino peligrosa y que dice Michael Porter el gurú de la competitividad que en los países la única palabra de competitividad que realmente es significativa es productividad y que la competitividad que debemos estar buscando no es la competitividad de los países es la competitividad de las empresas cuya base de operación son los países y eso a mucha gente le suena semántica pero es fundamental la diferencia en política pública que habría de una definición a otra ese es el mapa que yo creo que debemos estar mirando no el mapa con las flechas hacia adentro el mapa de que empresas cuya base de operación sea Puerto Rico encuentren la capacidad para producir bienes y servicios que sean competitivos no solamente en Puerto Rico sino en mercados internacionales esa obsesión que tenemos con la autosuficiencia y la llamada crisis alimentaria es la política económica errada aquí tengo una tabla que yo la he preparado hace un tiempo no para deprimir a la gente sino para enfocarlo en la discusión correcta si el producto bruto por persona en Estados Unidos es 55 mil dólares y aquí es 19 mil ¿qué tenemos que hacer para ponernos a la par? lo primero es crecer más que allá y si crecemos más que allá ¿en cuántos años los cogemos? pues aquí tenemos varias combinaciones de crecimientos que rondan desde medio a varios porcientos creciendo aquí más que allá si crecemos medio porciento más que los estados por un tiempo indefinido en doscientos y pico de años los alcanzamos si crecemos un porciento más que allá en ciento y pico de años los cogemos la idea no es deprimir a nadie es darnos cuenta que la discusión tiene que ser promover el crecimiento no la distribución de la riqueza pero no podemos perder de vista que si nosotros estamos mirando para allá hay otra gente en nuestras espaldas mirando hacia nosotros y puerto rico tiene un producto bruto por persona de diecinueve mil y pico y la república dominicana está en seis mil y pico y otra pregunta que yo me hago es oye y la república dominicana nos puede alcanzar bueno lo primero es que están creciendo por varios años mucho más aceleradamente que nosotros así que yo puse unos posibles crecimientos que no son agresivos o que son reales con la experiencia reciente de la república dominicana y puse unos crecimientos para puerto rico que son extremadamente optimistas porque nosotros no estamos ni cerca de crecer punto cinco por ciento y nos pueden coger en veintipico de años o menos si no seguimos si no seguimos creyendo que somos la última coca cola del desierto y no nos ponemos para nuestro número olvídense de alcanzar allá es que nos van a acoger a nosotros hay que tener un decidido enfoque hacia crecer a crear riqueza hay que promover exportaciones hay que reducir los costos de hacer negocio en puerto rico y yo creo que hay que buscar la forma de enfocar la discusión hacia estos temas no porque a mí me gustan sino porque los datos y la evidencia disponible apuntan a eso muchas gracias si hay preguntas en confianza buenas tardes a todos mi nombre es Jesús Santa Pagan es una pregunta con respecto al slide de crecimiento económico de puerto rico en el cual mencionaba el crecimiento del PIB como observación ese mismo como observación como que si no se puede considerar la la caída de la economía que en 1975 y en verdad el pobre crecimiento de la 936 o sea como la 936 como un mecanismo de balance a través de la gente que está dejando de trabajar por los cupones este que si no sería no se podría considerar como un efecto de amortiguación ya que esa población hoy día ha ido en crecimiento lo que pasa es que tu pregunta tiene una premisa que yo no estoy seguro que yo estoy de acuerdo que está sustentada en la evidencia la premisa la premisa es los cupones disuaden el trabajo esa es la premisa exacto yo no tengo evidencia de que eso sea cierto por ejemplo la población de Puerto Rico ha bajado por más de 400 mil personas a base de de los datos de estudios que se han hecho sobre esa población que ha emigrado la gente sabe por qué emigra buscando trabajo entonces a mí me preocupa que todo programa social lo adjudiquemos a que es la causa de que la gente no quiera trabajar cuando todo lo que tenemos ante nosotros es evidencia de una población que está deseosa de trabajar claro claro sí es cierto siempre que tú tienes un programa de asistencia social hay quien va a abusar del programa claro que sí pero la política pública se tiene que establecer a base del macro no de las anécdotas que yo pueda contar para adelantar mi forma de ver a base de los datos macro yo no veo en Puerto Rico una población no queriendo trabajar la gente no deja a su familia y a sus amistades y no deja su casa para ir a buscar cupones está haciendo eso para ir a buscar trabajo esa no es una población que le disuade los cupones de trabajar ¿me sigue? no sí comprendo o sea lo digo tomando en cuenta las excepciones porque uno siempre debe buscar aumentar posibilidades y causas cuando uno hace estudios por eso porque en Puerto Rico se habla de que el programa de cupones de alimentos su verdadero efecto es que disuade el trabajo eso se dice yo sé que se dice yo no he visto evidencia de que eso se hace entonces en la gráfica del fondo general la de ingreso la de esta sí tan drástica de 2008 a esa la el gap tan alto de 2008 y 2012 o sea 2013 2012 2013 bueno oye es bien difícil adjudicar causa y efecto solamente viendo los datos así que aquí tenemos varias posibles conjeturas que tienen que ser objeto de de un análisis más profundo pero yo te observo en la gráfica que cuando el ingreso empezó a bajar fue cuando se impuso el IVU y yo no estoy en contra de los impuestos al consumo lo que pasa es que el impuesto al consumo es bueno para el desarrollo económico pero el aumento en impuestos es malo y cuando se impuso el IVU no solamente se impuso un IVU sino se aumentaron los impuestos y desde entonces hacia acá no ha habido grandes iniciativas de reducir gastos pero ha habido muchas iniciativas de aumentar impuestos de hecho se ha Gustavo Vélez colega mío y amigo él ha él ha contabilizado que los impuestos han aumentado del orden de 12 billones desde ese momento para acá si lo quieres ver así un poquito eso es consistente con la curva de la si tomando en consideración la caída del del gobierno de Estados Unidos en 2008 y la salida de las 936 aproximado 2005-2006 porque ese periodo es el es el más bajo si la 936 según usted no tiene un efecto positivo dentro de la economía ok la 936 empezó en el 76 y del 76 para acá la economía se ha deteriorado dato número 1 dato número 2 la 936 se terminó se tomó la decisión de terminarla en el 95 se le dio un periodo de gracia de 10 años y terminó en el 2005 realmente principios de 2006 pero si ah bien más o menos mira esa tabla y tú vas a ver que el déficit empezó empezó antes porque el gasto aumentó antes correcto pero fíjate que el déficit aumenta mientras los ingresos están subiendo claro y eso pasó a partir del 2001 o sea el efecto no fue ni en el 95 ni en el 2005 por lo tanto los datos no me dejan ningún margen para yo poder adjudicar 936 como un factor en esto pero en esa gráfica hay una caída en ese año sí espérate pero entonces las preferencias ideológicas no las puedes descartar o sea en Puerto Rico cuando tú escuchas las discusiones todo el mundo no solamente un lado todo el mundo le da el giro al problema que le convenga a su fórmula en el en el caso de Puerto Rico tú tienes la crisis empezando cinco o seis años antes de que se fuera 936 y tú tienes un fondo general que en gran medida no está directamente impactado por la 936 porque como tú viste las ganancias no son de residentes las ganancias son de no residentes en su gran mayoría son ganancias exentas por lo tanto donde único tú puedes conjeturar un posible impacto es que haya habido un efecto en el empleo y que el empleo haya reducido y ya se haya bajado los ingresos de las personas pero los datos no me reflejan eso porque fíjate que en el 2006 fue uno de los años en que fue la excepción en términos de la tasa de participación así que yo yo no encuentro en los datos la verdad es que como puede ver en la gráfica en ese periodo hay una caída o sea los datos en ese año especifican una caída a lo mejor el número dice que hay un crecimiento pero el dato a nivel gráfico es otro o sea que puede que el dato a nivel matemático haya una variable que no estén considerando y este es erróneo ¿tú te refieres al 444? a ese periodo exacto 2006-2005 que fue la ¿y por qué el déficit no fue 444 y fue 1806? claro porque hubo más gasto también y se ve en esa gráfica o sea menor ingreso mayor gasto por eso te pregunto en realidad es porque fue el periodo de salida no necesariamente pero si tú me dijeras pero si tú me dijeras a mí el déficit fue 444 en el 2006 yo pudiera buscar otra otra explicación pero cuando veo el historial de déficit divorciado de los ingresos yo no tengo margen en esa gráfica para darle cabida a la explicación de 936 como creación de la crisis ahora no porque posterior a eso también hubo otras crisis o sea que también o sea llovió sobremojado o sea no estamos poniendo discutión eso y mi planteamiento principal es que lo que hizo el gobierno fue quitarle recursos a la inversión y yo lo que estoy argumentando básicamente es que hay que mejorar la inversión para que haya un crecimiento la solución es reducir el gasto y transferir los recursos del gasto a la inversión ni siquiera estoy argumentando bajar impuestos no estoy diciendo que a corto plazo el mejor programa de desarrollo económico que podemos tener es reducir el gasto claro y transferir esos recursos a la inversión eso sería todo y gracias obviamente concurro con esa parte el gasto si uno aumenta el gasto y no tiene ingresos para esos gastos pero uno siempre va a estar en déficit y ese es el mayor problema de Puerto Rico Buena mi nombre es Osoby ya que usted dice que la deuda se puede pagar ¿qué medidas se pueden tomar para pagar esa deuda y en cuántos años se podría pagar? pues mira el problema que tenemos ahora es el tiempo cuando empezó el año fiscal primero de julio pasado había los recursos pero para poder cumplir con los compromisos había que ser prudente no se podía gastar en lo que no fuera imprescindible ¿y qué ha pasado en Puerto Rico? que se ha gastado en cosas innecesarias se ha desperdiciado los limitados recursos que tenemos y ahora estamos a menos de un mes de un pago significativo y a dos meses de otro yo hace poco terminé un artículo que lo sometí para publicación no se ha publicado todavía en esta coyuntura yo lo que creo que hay que hacer es un préstamo a corto plazo y la fuente de pago de ese préstamo serían la reducción de gastos que tiene que hacer el gobierno que no ha hecho si eso fuera suficiente para que los mercados dieran ese financiamiento fantástico pero si los mercados no están dispuestos a darle a Puerto Rico ese préstamo por ese periodo de tiempo yo he propuesto que los fondos federales que recibiríamos como quiera sean el respaldo último para que el gobierno se ve en la disyuntiva que es o reducir los gastos o sacrificar los fondos federales que necesita la gente yo no pondría ahora mismo la solución en el lado de la deuda porque Puerto Rico está necesitado de mejorar su calidad de vida nosotros se nos olvidó la sequía que pasamos cuando se desperdiciaba el agua en Mayagüez en el área metropolitana estábamos cinco días a la semana sin agua tenemos que invertir en mejores instalaciones de almacenamiento y distribución de agua nuestras plantas de generación de energía están anticuadísimas y hay que modernizarlas no hemos terminado la infraestructura de transportación en Puerto Rico y puedo seguir por ahí las necesidades que tenemos de infraestructura y necesitamos para eso inversión y la única forma que podemos invertir es accesar mercados financieros es un error garrafal a mi forma de ver enfocarnos en resolver un problema de corto plazo matando el acceso de Puerto Rico a los mercados financieros no se ha hecho un esfuerzo genuino todavía de reducción de gastos al día de hoy con todo lo que está pasando no hay un día que yo me despierte y escuche en la prensa o en la radio o en la televisión una discusión de qué programa del gobierno ya no hace falta qué gasto podemos reducir eso nunca se pone en la mesa como una posibilidad y hasta que no forcemos eso no vamos a poder sacar los pies del plato porque estamos buscando cómo sobrevivir un periodo eleccionario resolviendo un problema de corto plazo y el que venga atrás que arree pero el que venga atrás ¿sabe quién es? es Puerto Rico si nosotros seguimos matando el acceso a los mercados financieros quienes nos perjudicamos somos nosotros para mí yo sigo viendo números oficiales que me dicen que esto se puede pagar el problema entonces no es que no se pueda pagar es que no se quiere pagar usted dice que la deuda se puede pagar que podemos coger un préstamo pero si estamos tan embrollados ¿quién nos va a prestar? ¿cómo se podría resolver este problema tan fácilmente como usted lo está indicando ¿verdad? que nos han expresado el gobierno que es muy complicado ¿verdad? y entonces usted lo simplifica diciendo que con préstamo podríamos resolver el problema y que es pagable la deuda por eso la estructura que yo creo que en esta etapa con el tiempo tan limitado que tenemos es un préstamo que esté atado a reducciones en gasto para que se den las reducciones de gasto uno y segundo reconociendo que esas reducciones de gasto el mercado no puede tener confianza en que se hagan a base de la experiencia que ha visto pues yo creo que se puede poner como respaldo fondos federales como respaldo de esa deuda de forma tal de que haya confianza del mercado y mayor presión al gobierno hacer la reducción de gasto yo le comento sin embargo que el ejemplo de Argentina apunta a que no es tan descabellado pensar que Puerto Rico puede volver a acceder a los mercados financieros lo que pasa es que no podemos acceder a los mercados financieros con el mismo discurso que tiene el gobierno y con la misma gente que está en los puestos en el gobierno pero que se puede hacer claro usted cambia el discurso cambia la gente y en poco tiempo podemos hacer unos cambios significativos y podemos tener un acceso a esos mercados este mi nombre es Eduardo Alejandro y la pregunta es que consecuencias negativas traen los bonos chatarra de Puerto Rico al presente bueno la consecuencia negativa es que te hace más difícil financiar la inversión esa es realmente la verdadera implicación de eso o sea fíjate que el bono chatarra cuando tú has emitido un bono por ejemplo ponte que en el 1990 se emitió un bono que todavía no se ha pagado porque eran 30 años y ese bono se emitió a 4% de interés cuando te clasifican ese bono a chatarra el 4% no cambia lo que cambia cuando te clasifican a chatarra es cuando tú vayas a emitir nuevos bonos en lugar de 4 vas a tener que pagar 10, 12 o más y entonces la inversión te va a costar más y por lo tanto vas a poder emitir menos bonos vas a poder invertir menos o sea que es el costo de financiamiento lo que se te dificulta lo segundo el grueso de los que compran los bonos que emite Puerto Rico son fondos muchos de ellos están le tienen prohibido comprar bonos de entidades que no estén clasificadas como grado de inversión o sea que no pueden comprar bonos nuevos clasificados como chatarra y el grueso de los mercados donde Puerto Rico emitía bonos estaba dominado por esos fondos que no pueden comprar bonos chatarra así es que el estar clasificado como chatarra te reduce también el universo de personas que te pueden prestar y eso te aumenta el costo financiamiento muchas gracias yo creo que es claro por lo menos para mí se me ha clarificado mucho la relación entre los gastos y los ingresos una cosa bastante fundamental para visualizar y el problema es de gastos y en los gastos o en los desembolsos debo decir y usted diferencia entre en esos desembolsos entre gastos e inversión en el término de inversión me parece que a lo mejor se está refiriendo mayormente a inversión en la infraestructura física pero también podemos ver ese término de inversión en la infraestructura humana que eso es lo que uno invierte que no es un gasto en capacitar a los ciudadanos a la población en áreas como educación que es una inversión no un gasto en áreas como salud salud de la población porque vemos que miramos mundialmente y vemos que los países que más progreso tienen sin entrar en cómo uno define ese progreso pero que más progreso tienen son los que han podido invertir precisamente en su infraestructura humana en su gente así es que me gustaría saber cómo visualiza esa inversión que es diferente al gasto incluyendo áreas que puedan ser vistos por algunos como unos gastos sociales y no como una inversión ok yo creo que la pregunta va al punto porque yo creo que lo que hace falta en Puerto Rico es tener no una reestructuración de la deuda lo primero que tenemos que hacer es una reestructuración del gobierno en otras palabras lo que hace falta ahora mismo es una discusión sobre qué actividades hace el gobierno que debe seguir haciendo y fortalecer y qué actividades hace el gobierno que ya no hace falta que continúe haciendo esa discusión es la que no se ha tenido entonces cuando yo me refiero a la inversión en el contexto económico me refiero a la inversión que se puede financiar en el mercado financiero y esa típicamente es la física pero como comenté Puerto Rico tiene un presupuesto de un sólido 9 mil millones de dólares dentro de ese presupuesto Puerto Rico puede hacer muchísimas cosas que no hace cosas que yo he planteado por ejemplo Puerto Rico tiene un presupuesto de educación altísimo dentro de ese presupuesto la burocracia tiene un papel determinante pero las escuelas tienen libros de 10 15 20 años editados los niños no tienen acceso todavía a la tecnología que deben tener y yo he hecho un cómputo y con 10% de lo que está en el presupuesto de educación se le puede dar libros nuevos a los estudiantes y un iPad todos los años todos los años y hay quien me ha dicho oye pero eso es botar el dinero yo le digo bueno siempre vamos a botar dinero yo prefiero botar dinero en libros y en iPad que es lo que se vota ahora pero también una vez que yo publiqué una columna sobre eso me dijo un colega y amigo me dijo ¿tú sabes qué? eso que tú propones en Uruguay lo vienen haciendo hace tiempo entonces educación es un es un claro ejemplo donde el problema no es más recursos es cómo usar esos recursos de forma inteligente por ejemplo yo creo que nosotros podemos discutir varias agencias que se pueden cerrar en cada agencia que cerremos hay una oficina de auditoría interna esa oficina de auditoría interna se puede traspasar a Hacienda y fortalecer la parte de fiscalización en esas agencias no hay personas que están en oficinas de prensa capacitados para tecnología de cámara de video de muchas cosas esa gente puede fortalecer el área de educación a distancia en el departamento de educación y ayudar a crear videos de educación o sea yo no soy partidero de la junta de control fiscal porque es el tipo de junta tipo fondo monetario internacional que viene y corta indiscriminadamente sin pensar lo que está pasando y yo creo que Puerto Rico cuando yo comparecí al congreso lo dije así Puerto Rico no necesita decisiones difíciles lo que necesita son decisiones inteligentes lo que necesitamos es coger ese presupuesto y decir ok estamos haciendo esto vamos a dejar de hacer esto y fortalecer esto otro que si necesitamos y mi mi análisis es oye con los ingresos que nosotros tenemos pues yo no soy partidario de ponernos a bajar impuestos yo creo que es cuestión de transferir los recursos a las áreas que hay que fortalecer y entonces creo que hay margen para fortalecer áreas que no se están usando que no se están fortaleciendo y dejar de desperdiciar dinero porque lo que yo escucho allá afuera da la impresión de que cada dólar que usa el gobierno va en servicio no es verdad hay mucho dólar que se desperdicia y es que hay margen para tener esa discusión y yo creo que hay áreas del gobierno que hay que fortalecer y hay otras áreas que no están rindiendo el fruto que hay que rindir y esa es la discusión que no hemos tenido que tenemos que tener en Puerto Rico Bueno si no hay más preguntas quiero dar por concluida la sesión agradeciéndole al doctor Colón de Armas que es Colón de Armas pero debemos escucharlo aunque no sea Mr. Nemerson es Colón de Armas pero está diciendo lo que dice es bien importante que podamos analizar los problemas y las soluciones que a pesar de toda la confusión que hay pues si debe haber alguna manera de nosotros poder resolver estos problemas así que agradeciendo al doctor Colón de Armas por su excelente presentación gracias 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 Gracias.